Hola Andy, bienvenida Y ahora Camille ¿Camille? ¿Se dice Camille? Y que la quiero de verdad Vamos ahí empezando el día chicos ¿Qué andan haciendo? El permiso Ah, en serio, ¿qué anda haciendo con su permiso? Hola Andrés Gracias José ¿De dónde es usted? Yo no sé hablar por todo Hola Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido ¿Cómo te encuentras? Me estaba preparando hoy Voy a darle una serenata a mi abuelita Hola Carmencita Bueno, y el panal de huevos a nueve mil O sea que a cuánto saldría cada huevito Ay, qué rico Viajar a la costa Felicidades de Gian Gracias José Ah, estás en la finca ¿Qué andan haciendo? Hola Dina No me digan que sigue habiendo cosecha Hola Oliver Vamos con los tapsitos chicos En serio Ay, qué rico Buena finca, imagínate ¿Cómo estás Oliver? Ah, mira Yo soy colombiana José Qué bueno que me entiendes Se acabó Ahora sí es cierto Oye No, pero bien Sí, sí, no te fue Me parece a mí Juan, ¿cómo estás? Y hola Sergio y Emanuel Bienvenido Bonita, bonita mañana Charly Hola Juan ¿Cómo te encuentras, Ramón? Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué hay? No, pues te cuento que voy Estoy preparándome Para Me estoy preparando para ir a festejar El cumple de mi abuelita Y ya ando en esas Hola Juan ¿Cómo así Oliver? ¿En qué sentido? Hola Mario Esta música me recuerda Cuando mi mamá me dejaba dormida Entre dos sillas Y se iba a bailar Excelente día Dylan ¿Cómo estás? O me dejaba en una cama Con niños extraños Dormida Con que esa morena Mueve la cintura Hola Juan Bien, gracias a Dios Por acá Alistándome Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Hola el colombiano ¿Cómo estás, Pablito? Bonita, bonita Mañana Y en el escenario No, todavía no Mario Venga y me conversa un ratito Hoy vamos a celebrar El cumpleaños de mi abuelita Le voy a llevar serenata Hola Guerrero ¿Cómo estás? Bueno Mario Lo espero En serio Ay, bailarina Que debiste ser, Maggi Yo sí me acuerdo que Maggi Salía bastante antes Horas Como así Mario El departamento de Nari O la ciudad de Pasto Por acá deberías venir Sí, sí, sí Era bailarina Yo creo que hasta ahora Mario es bailarina Creo que en la familia Nos gusta bastante bailar Vamos con los tapsitos Pero si deberías venir Sobre todo a ver el carnaval Ay, yo creo que la pasarías bien Co Te lo juro Es bonito Es bonito Y pues puede ser familiar También si lo quieres así Porque aquí hay fiesta Hay gastronomía Cultura O sea, hay muchas cosas Hola Leo Gracias chicos Por esos tapsitos Vamos por esos 10 mil tapsitos Vamos a festejarle a mi abuelita Lo malo es que donde vive Ya no hay señal Y la serenata Lo vamos a hacer en la noche Entonces no se va a ver Es nada Mis niños Y casi no hay señal Ese es el problema El carnaval se hace en enero Empieza desde el 3 Que es el carnavalito Si no estoy mal Bueno 3, 4, 5, 6 y 7 5 días de rumba Y de muchas cosas más Claro que sí Sí Mario Y pues no Por compensar un poquito Voy a hacer live ahora en la mañana Y en la tarde Si Dios quiere Pues ahora a mediodía Vamos a hacerle un almuercito Y vamos a comer en un restaurante Me guardes torta y zancocho Ah, mira No, pero no va a ser zancocho Yo no cociné Vamos a salir a comer algo Para no hacerla cocinar Entonces vamos a ir a un restaurante A comer Y después ya a tortica Y en la noche Ya sería como La serenata Pues almorzar básicamente Hola, máquina de guerra ¿Cómo estás? Viendo la cadera Vamos con los tapsitos chicos A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda En la noche me dice Que no tendrá señal Claro, en la noche pues no sé Pero en la tarde de pronto Como mi mami ya se va a trabajar La abuela se va A la casa O sea, en la finca Donde ella vive Entonces Podría hacer live en la tarde Hola, Víctor Podría hacer live Hasta eso de las 6 Ahí tengo que probar, Mario Entonces va moviendo Va moviendo Según a la hora que llegue de comer Bueno, descanso un ratito Y vengo para acá A hacerle live Claro, pida las vacaciones en enero Vean, no se va a arrepentir Uf La va a pasar 10 de 10 Hola, mi Víctor Súper bien ¿Tú cómo estás? Porque nos vamos a eso Como de las 7 y media Entonces me toca cenar No sé De pronto arreglar a mi mami No sé Y luego sí ya Nos vamos A la derecha Pequeño Y luego sí ya Ya A la casa A mi misma Hola, Eddy Bienvenido Voy a tratar de hacerles live En la tarde Tienen que venirme a acompañar Bien, Eddy ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué anda haciendo esta mañana, Víctor? Gracias Estoy trabajando ¿En qué trabajas tú? Cuéntanos Hola, mi Sergio ¿Cómo estás? Pero en la tarde te busco Va, va, va Sígame, pues Para que no me le pierda Bien, mi Sergio ¿Qué andas haciendo? Hoy tengo ganas De grabar TikToks también A ver si me aprendo Algún bailecito Sino que saben Que me he dado cuenta Que uno necesita Como un pantalón ancho Para esos bailes Gracias, Eddy Gracias, Eddy Gracias, Eddy Quiereme Apenas vas a entrar, Sergio Me la...